Esto se fundamenta en los principios de igualdad, equidad, autonomía de voluntad, asimismo protección a la maternidad y la paternidad. En Ciego de Ávila, todos los notarios están capacitados para realizar las escrituras de consentimiento. Por tanto, las personas interesadas pueden asistir a las oficinas notariales de sus municipios. Debe estar contenido en la escritura pública y siempre se debe realizar antes de comenzar a aplicar las técnicas de reproducción asistida. Cumplimos también con los principios de asesoramiento. Le decimos a las personas que también les asiste el derecho a revocar esta decisión. No es que yo doy esta decisión y ya tengo que obligatoriamente cumplir con ella, sino que si yo decido si hay un cambio en la pareja, una ruptura, si decide que sea otra la persona, bueno, ahí se puede revocar el documento si ya no quieren continuar, pero siempre debe ser antes de comenzar. Sobre todo aquí este documento creo, consideramos que está previsto también para proteger a ese menor, a ese bebé que es la intención que tienen los padres de tener y que los efectos filiatorios sobre ese menor van a ser impugnables. Es allí donde toman los datos míos de mi esposo, que es algo más comprometedor, donde yo doy permiso a todas las pruebas que me están haciendo, en caso de que me pueda pasar algo, es algo más correspondiente, más legal. El nuevo reglamento de reproducción asistida permite que todas las personas, sean parejas heterosexuales, parejas homoafectivas o personas, ya sean hombre o mujer solo, puedan acceder a las técnicas. Antes de acceder al consentimiento notarial, las personas son evaluadas por un equipo multidisciplinario integrado por ginecólogos, urólogos, endocrinos, genetistas y psicólogos, quienes a través de distintos exámenes definen si las personas son aptas y cuáles son las técnicas de reproducción a aplicar. Maríes Liguón, Portal Noticias.